DJ Ricky Si hombre ahora DJ Con sentimiento Me encanta esa sucinta Me fascina DJ Ricky Cúmbialo Gracias por estar con nosotros Vamos a estar las chicas guapísimas Lorena está en el auto Cuando hacemos cosas no Dice por supuesto Wettig Bienvenidas chicas Vamos a bailar cumbias hasta la noche Si baila Baila tú también en casa, levántate Estás en toda la noche Te baila con nosotros Porque llegó el fin de semana Llegó un momento de mil momentos Súper pero súper divertidos Solamente acá en Jugados Vamos Y dice Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te voy a esperar Dame una señal Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te paso a buscar Te quiero matar Entonces tenemos invitados de lujo que nena A ponerle fuerza a cada uno de los equipos Aunque sea una última vez Aunque sea una última vez Y yo quisiera Estás en los calladitos ¿Eh? Y cómo anda la barra el equipo Aunque sea una última vez Y cada equipo tiene su refuerzo Representando al equipo rojo Está con nosotros Nada más y nada menos Que Fabricio Huachaya Uno de los gemelos que está participando en el Relato por un sueño En su puesta temporada Bienvenido Y para el equipo azul está Hoy el otro gemelos Y Marcelo Huachaya Bienvenido Vamos Seguimos, seguimos Esto no para Queremos bailar Eso Están los famosos De fugados Nelson Arlinson La máquina Carlitos De años Marquito Fabricio Quique Y Super Mario Qué guapos se vinieron Chicos Ahí está En casa ya tienes a tu favorito ¿Verdad? Si no Este es el momento Para que te elijas ¿Verdad? ¿Verdad?